¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy tenemos Sneak Peaks, señoras y señores, y es que seguramente todos ustedes ya sabrán que tendremos un nuevo campeón. Se trata nada más y nada menos que del Rey Minero, o como han decidido llamarlo, el Gran Minero. Una carta cuya mecánica puede ser bastante interesante y muy determinante en ciertas situaciones. Ya lo veremos en acción en unos instantes. De igual forma también quiero comentarles que tendremos ajustes de balance y un par de cambios muy interesantes. Ya les mostraré todo a lo largo de este video, así que quédense hasta el final. Muy importante chicos, si les gusta el contenido que les traigo diariamente al canal, no olviden apoyarme utilizando el código SHELBY en las tiendas de todos los juegos de Supercell. Ya saben que de esta manera me ayudan y me motivan a seguir adelante trayéndoles más y mejor contenido. De momento no les digo más, si les parece bien pasemos directamente al campo de batalla. Y bueno chicos, como pueden ver ya nos encontramos en la Developer Build. Les recuerdo que esto es una construcción de desarrollador, con lo cual nada de lo que veremos a continuación está disponible todavía dentro del juego. Pero hay que tener paciencia y es que ya sabemos que cuando Supercell lanza una nueva TV Royale, es solamente cuestión de días para que saquen las actualizaciones. Así que hay que estar muy pendientes. Pero bueno chicos, vámonos recio, vámonos con todo ya que quiero resumir este video lo más que se pueda. Y lo primero que tenemos o lo primero que salta a la vista claramente es el rework a las insignias. Estas mismas tendrán ahora un diseño en 3D, lo cual da cabida a que en próximas actualizaciones vayan implementando más insignias. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues básicamente es un cambio de apariencia y al mismo tiempo también ahora se podrán mejorar. Tendrán un margen de mejora, por ejemplo, si tú ganas un gran desafío tendrás esta insignia que yo tengo por acá. Si ganas 10 grandes desafíos la mejorarás y ahora tendrá un marco, si no me equivoco, plateado. Ahorita les voy a mostrar cómo se ven todas las insignias ya mejoradas, pero nada más quiero explicarles que pues esto no influye nada en la jugabilidad. No nos va a ayudar a progresar más rápido. Es meramente un cambio visual y ya está. Pero yo creo que se ve bastante chulo. Tendremos también insignias por los desafíos. En este caso gana 10 victorias en batallas de aumento. Por acá tenemos insignia de logro que es alcanza el top en torneos reales. Conforme vayamos consiguiendo una y otra y otra y otra y otra vez este mismo objetivo, iremos mejorando estas insignias para que se vean cada vez más chulas. Por ejemplo, esta de acá si se fijan bien, ya la llevo un poquito avanzada. Ya tengo 1552 victorias. Y si no me equivoco, todavía le hace falta un nivel para estar al máximo. Necesito llenar la barrita para que me muestre la última insignia. Pero si les parece bien, les voy a mostrar a continuación cómo se verían las insignias al máximo. Y aquí lo tenemos, señoras y señores. Insignia de gran desafío al máximo. Nivel 1001. No sé si estos vayan a ser los niveles reales. La verdad es que esto está sujeto a cambios. Pero bueno, por acá les voy mostrando cómo se verían las insignias. Una vez las obtengamos, una vez las consigamos al máximo nivel. Aquí victorias en batallas, nivel 2552. Ya saben que esto es la developer build, así que ningún dato aquí se tiene que tomar como definitivo. Todo puede estar sujeto a cambios. Pero la verdad es que se ven bastante chulas. Los diseños, yo considero que Supercell se rifó. Ahora sí, se rifó. Y es que claro, la mayoría de los diseños de Clash Royale están en 3D. ¿Por qué no hacer lo mismo con las insignias? Que hay que decir la verdad. Hay que decir las cosas como son. En comparación con estas, estaban un poquito... Dejaban mucho que desear. Y bueno, aquí podemos ver exactamente la misma pantalla que les había mostrado anteriormente. Pero ya con las insignias al máximo nivel. En mi opinión están bastante chulas. Pero como les comento y repito, no es nada tan relevante. Únicamente para que sigamos presumiendo que somos mejores que nuestros oponentes. Ahora bien, vamos a pasar con lo siguiente que también está bastante interesante. Lo siguiente que tendremos es un nuevo método de progresión. Mismo que tendrá por nombre Maestría de Cartas. Esto es bastante simple. A partir de ahora tendremos disponibles algunas misiones. Algunos objetivos a cumplir con cada una de las cartas que tengamos disponibles dentro del juego. Esto quiere decir que, por ejemplo, si queremos arrancar con el caballero o con cualquier otra carta. De hecho, si no me equivoco, es lo mismo para todas las cartas. Por lo menos en la fase 1. Y es que tenemos que ganar un total de 5 batallas para desbloquear el siguiente nivel. La insignia que podemos ver aquí, esta que brilla este metal, va a cambiar de apariencia también. Puede ser que se ponga dorado, puede ser que se ponga más plateado, puede ser que se ponga morado, puede ser que se ponga de algún color en específico, dependiendo del nivel en el cual nos encontremos. Entonces, como les comento y repito, tenemos que ganar 5 batallas. Una vez las hayamos ganado, obtendremos 1000 monedas de oro. Evidentemente, entre más vayamos avanzando en la maestría de las cartas, mejores serán las recompensas. De hecho, quiero leer específicamente todo lo que tenemos por acá. Dice, maestría de las cartas. Desbloquea la insignia de maestría para esta carta. Flechas. Completa tareas de maestría en las batallas del camino de trofeos, en las guerras de clanes, en el modo fiesta y en desafíos especiales. Así de fácil, así de sencillo. Creo que con esto queda más que claro. Y el perfil se vería más o menos así una vez vayamos avanzando poco a poquito, paso a pasito y suave, suavecito. Ya tenemos las insignias de algunos logros, de las clasificaciones de torneos, de los grandes desafíos y demás. Por acá tenemos también las de las cartas que de igual forma se irán mostrando en nuestro perfil. Esto es meramente para presumir con nuestros amigos, para presumir que somos mejores que nuestros oponentes, que nuestros propios amigos también, válgase la redundancia. Y de igual forma para saber que nos gusta jugar con diferentes combinaciones. Aunque lo más seguro es que la gran mayoría de los jugadores solamente utilicen 8 cartas y esas maestrías las tengan a full, a tope. Pero bueno chicos, no me quiero enrollar mucho con esto. Pasemos ahora sí que sí con lo más importante, lo que todos ustedes vinieron a ver. Nuevo campeón, nuevo héroe, como le quieran decir. Que es básicamente el rey minero o como deciden llamarlo aquí, gran minero. Lo que nos dice este desgraciado es lo siguiente. Camina a paso lento con una perforadora gigante. Este campeón inflige cada vez más daño a su objetivo y puede cambiarse de carril para escapar del combate o cambiar su plan de ataque. Un gran minero siempre sabe cuándo escabullirse a tiempo. Ahora se los muestro de manera un poquito más gráfica ya que estas estadísticas podrían cambiar una vez salga la actualización. Que como les comento y repito, todavía no hay una fecha definida. Ahora si se fijan bien, la mecánica de esta carta es bastante similar a la del dragón infernal y la torre infernal. Entre mayor sea el tiempo que permanezca atacando algún objetivo, más daño hará. Entonces está bastante interesante, está muy chingona. Y su habilidad debo decir que es algo fuera de lo normal. Es una auténtica chulada, es una auténtica locura. Evidentemente, pues creo que esto queda más que claro. Te puede servir esta carta para defender cartas tanque. Cartas como por ejemplo montapuercos, golem, golem de elixir, gigante, gigante eléctrico evidentemente no. Porque va a ir reseteando en todo momento. Pero, por ejemplo, cuando quieras armar un contraataque y tu rival ya haya tirado previamente algunas cartas aéreas. Que sabemos de antemano que este tipo de cartas son muy susceptibles al daño de esas mismas. Pues podrías cambiar el lateral de ataque. Que a mí se me ocurre una jugada. Por ejemplo, defiendes un gigante por el lateral izquierdo. Tu rival va a tirar y va a hacer lo que sea posible o lo que esté en sus manos. Para evitar que ese desgraciado llegue a la torre. Porque si no, la puede carbonizar en algún momento. Entonces, cambias el lateral de ataque. Pero previamente podrías hilvanar un ataque, un bridge spam con una bandida, un minero. Puede ser un ariete de batalla y demás. En el momento más oportuno, en el momento en el que tu rival menos se lo espere. ¡Pum! Le cambias el minero de línea y listo. GG, well played, pa' su casa. Está muy interesante y de hecho por acá tenemos la habilidad. Que por cierto, este desgraciado costará en tema de invocación 4 gotas de elixir. Y la habilidad 2 gotas. La habilidad lleva por nombre fuga explosiva. Excava un túnel hacia el carril opuesto y deja una bomba en su ubicación original. ¡Sorpresa! La recarga es de 13 segundos. El daño de área es de 444 puntos. Los objetivos son de tierra y aire. Obviamente nada más de la bomba. Es igual que el esqueleto gigante. Y el tiempo de despliegue es de un total de 3 segundos. No sé ustedes, pero yo creo que este desgraciado puede estar roto. No sé si igual o menos que la reina arquera. Pero no creo que más. No creo que más porque evidentemente se puede resetear. Se puede resetear con un Zap, con un dragón eléctrico. Puede ser con un mago eléctrico, etcétera, 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 etcétera. Lo que es un poco más interesante es más que claro, su habilidad. Su habilidad puede dar pie a cambiar la jugabilidad en Clash Royale. Y esto sí daría un giro de 180 grados al juego. Estoy viendo algunas de las estrategias. Incluso les adelanto. Ahí les spoileo que ya estoy preparando el video con los 5 mejores mazos para este desgraciado. Así que muy atentos al canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente de nada. Ahora, si les parece bien, vamos a pasar directamente con los cambios de balance. Que debo decir, son bastantes y muy chingones. Y arrancamos primeramente con los buffs. Y el primer cambio que nos muestran es nada más y nada menos que para el espejo. Y es que de ahora en adelante, esta carta nos brindará dos niveles adicionales de las cartas que dupliquemos. En este caso, si contamos con un espejo de nivel 14, obtendremos cartas de nivel 16. Te los juro que esto es una auténtica locura. No me imagino lo que será capaz de hacer un gigante, un montapuercos, un golem, un gigante eléctrico a nivel 16. Será una auténtica locura. Así que chicos, prepárense porque tendremos un meta atascado de puro pinche espejo. El siguiente cambio que tendremos será para el caballero dorado. A esta carta lo que hacen es revertirle el último nerf. Hay que recordar que la última vez lo que hicieron fue reducirle el rango a 5. Ahora nuevamente se lo regresan a 6. Aquí no hay mucho misterio, ni hay nada más que comentar. Sigue siendo una carta no tan efectiva en ciertas situaciones. Hay mejores opciones. Pero lo cierto es que quizás esta carta podría ser interesante de cara a los mazos de spam. Ya saben, mazos de cementerio, mazos de pandilla de duendes que se están viendo bastante en la actualidad. Pero ya veremos. Por otro lado, tendremos un buff para el esqueleto gigante. A esta carta lo que hacen es aumentarle en 7% tanto los puntos de vida como también la velocidad de ataque. La verdad es que el esqueleto gigante no se suele ver tanto en la actualidad. Así que con esto se planea que la gente empiece a utilizarlo con mayor frecuencia. Es una carta bastante básica. No tengo mucho más que agregar. Así que pasemos rápidamente con el siguiente cambio. Buff para las arqueras. A estas desgraciadas lo que hacen es aumentarles en un 9% la velocidad de ataque. Está bien, está chingón. Pero tengo mucho miedo de que se empiecen a ver un poquito más los mazos de mortero. Y de igual forma también los mazos de ballesta. Espero que no sea el caso, pero supongo que serán una carta útil principalmente en contra de los cementerios que se están viendo muchísimo en la actualidad. Verdad, yo ahorita definiría el estatus del juego como cementerio royal. No hay más. Para el espíritu de hielo tenemos un aumento en la duración del efecto de congelación. Está bien ya que esto nos daría un poquito más de tiempo para reaccionar o como ya lo vieron en el primer ejemplo. Para que la torre sea capaz de cargarse algún obstáculo ofensivo. Yo creo que es un cambio bastante bueno ya que el espíritu de hielo no lo he visto tanto en esta temporada. De hecho está empezando a perder protagonismo frente al espíritu eléctrico. Que empieza a ser una opción un poquito más viable. Así que veremos si aumenta la frecuencia de uso del espíritu de hielo con este pequeño cambio. Y pasamos ahora con los nerfs. El primero de ellos sería para la lápida. Que en mi opinión este es un cambio que se veía venir. Ya que como les comento y repito las combinaciones de rey esqueleto, cementerio y lápida son un auténtico dolor de cabeza. Y ni hablar del ejército de esqueletos. Que cuando se combina con las cartas antes mencionadas es un no parar de tirar porquería. Son mazos bastante molestos así que esperemos que con este cambio que es bastante mínimo. Dejen de ser tan eficientes ese tipo de combinaciones. Ahora el nerf que tenemos para esta estructura es nada más y nada menos que una reducción del 5% en la velocidad de generación. Lo que se resume en menos esqueletos de forma menos constante. Está bien, está chingón. Veremos qué sucede en la siguiente temporada. Pasemos ahora con el nerf a la monta carneros. Lo que hacen es que ahora el efecto de la trampa de bolas que tira esta desgraciada. Que eso suena un poquito extraño. Pero bueno, la ralentización que causa a las tropas, a los obstáculos ofensivos o defensivos se verá reducida en un 30%. Y es que claro, hay ocasiones en las cuales un globo ni siquiera es capaz de llegar a las torres. Porque esta desgraciada lo deja completamente inmóvil. Así que ese efecto se verá reducido en un 30%. Y porque todos ustedes lo pidieron señoras y señores tendremos un nerf para la reina arquera. A esta desgraciada lo que hacen es reducirle en un 20% el daño por segundo de su habilidad. Anteriormente teníamos un aumento del daño por segundo del 200%. Ahora pasa a ser de 180%. Como les comento y repito, una reducción del 20%. Yo creo que está bien. Esta carta está un poquito pasada de lanza en ciertas situaciones. Lo mismo que les comenté anteriormente. Cuando quieres llegar con un globo, cuando quieres llegar con un gigante, es prácticamente imposible por la habilidad de esta misma. Entonces yo creo que es un cambio bastante bueno. Es un cambio bastante positivo. Y en verdad me alegro porque tenía justamente el oro y las cartas suficientes para mejorarla al máximo. Pero viendo esto ya me arrepentí. No la voy a mejorar ni de broma. Pero bueno, pasemos con el siguiente cambio. Siguiente cambio chicos. Lo que tenemos es un pequeño nerf para el cementerio. Y cuando digo pequeño es mínimo. Si no es que inexistente. De ahora en adelante saldrá un esqueleto menos. Sinceramente no sé qué decirles. Así que no voy a profundizar mucho aquí. Yo esperaba algo un poquito más contundente. Pero bueno, pasemos con el siguiente cambio que sería para la Valkiria. Reducción del 4% en los puntos de vida. Pero atentos al cambio que tendremos a continuación. Porque creo que será uno de los más contundentes para la nueva temporada. Y es que lo que tendremos para este desgraciado será una reducción del 20% en el daño de generación. Ya saben, cuando lo invocas, pues ahora este desgraciado hará 20% menos de daño. Sinceramente es un cambio que no me agrada del todo. Ya que es una de mis cartas favoritas. Y estoy seguro que también es la favorita de muchos de ustedes. Así que nos lo han jodido levemente. Seguirá siendo una carta funcional. Pero en teoría por eso lo llevamos. Por eso contamos con este desgraciado. Por el gran daño que hace en contra de los grandes cúmulos de unidades. De igual forma yo me comprometo a probar y analizar en detalle y muy detenidamente todos estos ajustes de balance. Para mostrarles a ustedes cuáles están notando, cuáles son cambios importantes y cuáles quizás son meramente para asustar a algunos jugadores. Así que estaremos muy atentos a lo que suceda en la próxima temporada. Pasemos ahora con los reworks. Y lo que tenemos por acá es un pequeño cambio, un pequeño rework para el recolector de Elixir. Una de las cartas menos utilizadas en todo el juego y se planea que con estos dos cambios empiece a ganar un poquito más de protagonismo. Lo que tenemos es una disminución en el tiempo de vida que pasa a ser de 70 segundos a 65 segundos. Pero lo más importante viene a continuación. Y es que de ahora en adelante cuando esta carta sea destruida otorgará una gota de Elixir. Y yo creo que esto puede ser bastante interesante, bastante bueno cuando te ataquen con hechizos. Por ejemplo un cohete o bien un rayo. No te quedarás tan vulnerable. Hombre, una gota extra de Elixir puede ser determinante en ciertas situaciones. Por otro lado tenemos un cambio importantísimo para el gigante eléctrico. Atentos, porque el coste de invocación pasa a ser de 8 a 7 gotas de Elixir. Pero le reducen el daño y por supuesto también los puntos de vida en un 15%. En mi opinión este cambio, el del espejo y el del mega caballero serán los más determinantes después de la gran actualización. Ya veremos qué sucede. Muy atentos porque como les comento y repito en mi canal tendrán sin lugar a dudas los 5 mejores mazos para empezar a reventar desde el primer momento que estén disponibles estos ajustes de balance. Muy importante chicos, si les gustó el video, si disfrutaron estos cambios, si les gustaron todas las novedades que están por venir y por supuesto también la nueva carta El Rey Minero. Pues únicamente háganmelo saber en la sección de comentarios y de igual manera no se vayan sin regalarme un buen like, suscribirse al canal y por supuesto también activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.